Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a mediatarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros dos parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron Nadie nos ha contratado. Él les dijo Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O es que vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. ¿O es que vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Vaya palabra que le dice Jesús a este jornalero. ¿O es que vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Bueno, es una de esas frases de Jesús que nos desnuda para que nos demos cuenta de la realidad. La misericordia de Dios y su gratuidad nos parece muy bien cuando la recibimos nosotros. Y, sin embargo, igual cuando esa misericordia de Dios se dirige a nosotros, entonces la juzgamos. Esta contradicción saca a la luz dos deficiencias, dos males a corregir, muy notorios, muy notables. Uno primero es el de la falta de comunión entre nosotros. Si viviésemos esa comunión en el cuerpo de Cristo, existente entre nosotros, con toda intensidad, el bien que recibe el otro, pues lo recibo yo también. El bien, el bien del otro también es el bien mío, no me hace competencia, todo lo contrario. Somos todos uno en Cristo Jesús, somos todos uno. Y esas envidias que anidan ahí, escondiditas en nuestros corazones, pues delatan que no vivimos esa unidad, el cuerpo místico. Somos todos uno en Cristo Jesús. Y el bien de los demás, la misericordia que Dios tiene con los demás, la tiene con nosotros. Y en segundo lugar, otra cosa que también delata esos sentimientos de envidia, es la falta de conciencia que tenemos aquellos que hemos sido llamados desde la primera hora a trabajar, a la viña. La falta de conciencia que tenemos de que es un honor trabajar en esa viña desde primera hora de la mañana. Y dice uno, pero ¿cuánto trabajo? ¿No? Pero todo el día debajo del sol. A ver, es un honor poder hacer eso. Es un regalo poder servir al Señor. Poder dar todo lo que tenemos, mis energías, mis fuerzas, al servicio de Dios nuestro Señor. Es un honor. Hay una expresión en la liturgia eucarística que ahora la leeremos que dice Te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Nos haces dignos. Es un honor poder servirte. Si tuviésemos conciencia de tal cosa jamás sentiríamos envidia. Es más, ojalá, si nos hubiesen llamado en vez de a primera hora de la mañana de madrugada. Pero si servir al Señor es un honor. Que el Señor grave en nuestro corazón esta viva conciencia para que arranquemos cualquier semilla, cualquier mala raíz de envidia en nosotros.